Buenas tardes, ¿cómo están? Pero muy bien, contanos un poco en qué consiste este Posada Reanima, porque es muy importante para los vecinos. Sí, sí, sí. Exactamente, el viernes lanzamos el programa Posada Reanima, en donde vamos a brindar a diferentes actores, por ahí del deporte más que nada, situándolo un poquito más en la parte más deportiva, en donde vamos a brindar herramientas de primeros auxilios y RCP para todas aquellas personas que estén involucradas, en este caso, en esta primera instancia, en el lanzamiento, se correspondió a los clubes de la ciudad de Posadas y en este mes, más que nada de marzo, vamos a tratar de apuntar a esa población o a esos actores que están en todos los clubes de las diferentes disciplinas deportivas de la ciudad de Posadas, para que de alguna manera puedan contar con un tipo de herramientas en el caso de que tengan alguna situación que les ocurra comúnmente en los entrenamientos que se están llevando adelante en la ciudad de Posadas o en los clubes, más que nada. Claro, claro, claro. La verdad que es muy interesante. Hasta acá, antes del lanzamiento de este programa, habían tenido demanda de gente que quiere instruirse en RCP, porque la verdad que hemos visto cursos, hemos visto mucho interesados en distintos ámbitos. ¿Les ha llegado a ustedes esa inquietud? Exactamente, venimos, más que nada, dentro de todo, comúnmente vienen las inquietudes de las personas, más que nada de los barrios, de la comunidad, de Posadas, digamos, y bueno, la idea es, desde esta gestión, empezar a acercarnos un poquito más a los clubes deportivos y bueno, este es un primer acercamiento que tenemos por ahí, brindar algún tipo de herramienta de manera gratuita, que es lo que por ahí caracteriza un poco también a la gestión del intendente, en este caso en la parte deportiva, poder de alguna manera acercarnos y bueno, brindar una herramienta que es muy importante en el tema de primer auxilio, en el caso que me toque, o algún RCP, más que nada, también me llega a tocar, así que, la idea es justamente eso, poder acercarnos y bueno, que estén preparados, que la gente se anime de alguna manera a realizar algún tipo de intervención, si me llega a tocar, ojalá que, como también palabra el intendente, ojalá que no nos toque, pero bueno, la idea es que poder que estén preparados al momento de que me pueda tocar, que puede tocar también en el club, como también te puede tocar en la vida cotidiana, así que, la idea es justamente tener por lo menos herramientas, o por lo menos saber cómo actuar en primera instancia, hasta que pueda llegar la ambulancia, en este caso, qué tipo de situación, pero bueno, por lo menos poder tener esa actuación y bueno, revivir algún momento en el que nosotros estamos haciendo en el curso, poner en situación, por así, a las personas, para que, porque por ahí no todos reaccionamos de la misma manera, en cualquier tipo de situación, por ahí, de un corte, o cuando se lastima un chiquito en los entrenamientos, y bueno, de esa manera, por ahí puede llegar. También abordaron, o están trabajando en el tema de otro tipo de lesiones, digamos, estamos hablando de quemadura, mordedura, picadura, es decir, de otro tipo de situaciones en la que, digamos, esas instituciones, o esas personas a las que usted apunta que tiene que estar capacitada, tengan que tener estos conocimientos, ¿es así? Exactamente, sí, sí, más que nada, primero sí le abarcaría toda esa parte, justamente, como bien decís, y también la orientación de los botiquines, por ejemplo, los botiquines de primer auxilio que tengan en los clubes, y bueno, que tengan de buena manera armaditos, sí, como que tener algunos elementos, o tener los elementos indispensables, unos elementos que no se saben utilizar, y la idea es justamente eso, de ayudarle a armar botiquines de primer auxilio, para que cuando tengan que ocuparlos, los tengan, y bueno, en ese sentido, también es otra de las orientaciones que se dan en este curso. Claro, la verdad que es muy interesante la iniciativa, Renzo. Y a propósito, ya que estamos, ¿cómo anda el resto de la gestión? Porque ustedes tienen una actividad bastante amplia ahí en el municipio. Sí, la verdad que en este momento estamos brindando, seguimos con el programa, en este caso, Posadas en Verano, donde estamos brindando, seguimos brindando actividades en los diferentes puntos de la ciudad, ya sea para diferentes tipos de población, así que, bueno, venimos bastante movidos este verano, a pesar de que estamos llevando todo bajo protocolo, la gente de Posadas está realmente aprovechando todas las actividades en los diferentes puntos de la ciudad para realizar actividad física, para los diferentes tipos de rango de tallo también, porque tenemos actividad para niños, para grandes, para adultos mayores, tenemos diferentes tipos de actividades en los diferentes puntos de la ciudad. Uno de los objetivos del plan verano, más que nada, de estas gestiones, y en el medio de esta pandemia, por así decirlo, es que las personas tengan actividades, por lo menos deportivas, actividades físicas cercanas a su domicilio, entonces, para que no haya tanto traslado de un lugar a otro. Bueno, esa es una de las cuestiones, bueno, una de las patas de este tipo de planificación que se hizo para este verano, y bueno, para el resto del año, también iremos trabajando de alguna manera, siempre llevando adelante, en base a un protocolo, porque la pandemia todavía no terminó, y bueno, creo que se vino a instalar, digamos, entonces, de alguna manera tenemos que ir planificando, ya estamos planificando las nuevas actividades, como también ahora esperando este inicio de clases para ver cómo se comporta esta pandemia, y bueno, en base a eso también iremos evaluando semana a semana las actividades deportivas que estamos prestando, pero gracias a Dios, lo estamos llevando de buena manera, y la gente realmente disfruta de todas las actividades, bueno, y participa, que eso es lo importante, y bueno, ese es el objetivo también de la parte de la gestión deportiva de la municipalidad. ¿Esto, Renzo, se hace en la zona de playas y en los distintos barrios también? ¿En qué escenario se lleva a cabo? Exactamente, tenemos diferentes puntos de la ciudad, en las playas, tenemos todos los que sean deportes de playa, en las dos, tanto en Costa Sur como en el Lorete, en este caso tenemos como un bichu, digamos que los lunes, miércoles y viernes, estamos con bichu de ahí, después tenemos, estamos comenzando las actividades en el polio deportivo y también mini, ahí tenemos actividades de todo, digamos, todo tipo de actividades dentro del polio deportivo, después tenemos actividades en el Parque de la Ciudad, tenemos fútbol infantil en el Parque de la Ciudad, tenemos en el Parque Paraguayo, también tenemos la parte de taeo y zumba, tenemos boxeo en el subsuelo, en el subsuelo, perdón, en el entrepiso del anfiteatro, tenemos un boxeo para hombres, boxeo femenino, diferente, acá, últimamente estoy en el Jardín Botánico, donde tenemos yoga, yoga para adultos también, tenemos yoga en el Parque de Villa Orquiza, después también tenemos en Villa Cabello, en el Parque de Sarmiento, hay actividades deportivas, hay actividades físicas, en este caso hay zumba también, todas las actividades, más que nada, en diferentes puntos como para que puedan desarrollarse, bueno, de esta manera estamos llevando adelante toda la actividad deportiva, actividad física, más que nada, en la ciudad. La verdad que no hay excusa para no hacer deporte, es impresionante la gama de oferta que hay, digamos, ¿no? Exactamente, estamos... Es solo acercarse. Exactamente, acercarse o, más que nada, yo te diría por ahí posada de deporte, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, Instagram, o también dentro de la página web de la municipalidad, van a encontrar también las ofertas, porque también todas las ofertas deportivas o de actividad física tienen un cupo limitado. Entonces, al entrar, por ejemplo, a las páginas, van a encontrarse con el número de contacto que el entrenador o el profesor que lleva adelante la actividad, se contacten con él y él realmente le informa de buena manera si hay un cupo seguido, si está como está de cupo, más que nada. Los horarios también son horarios fijos, en realidad, pero bueno, eso ya lo informa más que nada el entrenador, y bueno, la idea justamente es seguir llevando adelante las actividades con los protocolos y bueno, cuidando a la gente para que justamente se sienta tranquilo, porque la verdad es que poder entrar a una actividad física en donde se sienten tranquilos y seguros de que le estamos cuidando, y bueno, esa es la idea. Renzo, muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad que muy completo el panorama y nos, a ver, como decía, no hay excusa para no hacer actividad física en la ciudad de Posadas y también para aprender el RCP, que es algo clave para salvar vidas, ni más ni menos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por ayudarnos y fundir.